En las escuelas a la mañana traemos las unas, se las entregamos a cada presidente de cada mesa. Luego a la tarde volvemos y se cierra y esperemos que ellos cuenten todos los votos y nos entregue el telegrama, lo que justifica que está bien firmado por todos los fiscales y el presidente de mesa. ¿Y después cómo sigue el procedimiento? Y luego viene el transporte, bajamos en el correo y después las unas se bajan en la Junta Electoral. ¿Y todo el personal sale junto de aquí de la escuela? Sí, todo el personal, con custodia. La custodia es lo fundamental cuando hay elección. ¿Va a estar cortado el tránsito? Sí.